El Ministerio de Salud en Chontales realizó la entrega de equipos médicos y de informática a las unidades de salud de cada municipio del departamento. Estamos haciendo entrega de este equipamiento médico y de informática a las diferentes unidades de salud del territorio, tanto en cada municipio como en el laboratorio epidemiológico regional, así como también al hospital regional Escuela Asunción en Jugalpa. Gracias a la gestión incansable de nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario que encabezan nuestro buen gobierno, tanto de fondos propios de nuestro gobierno, pero también por gracias a la gestión con proyectos, con otras agencias de cooperación que trabajan con el Ministerio de Salud, fortaleciendo esos lazos de amistad. Este equipamiento viene a brindar la calidad en la atención a las familias. Estamos orgullosos con nuestro buen gobierno, con el comandante Daniel que nos permite cada vez más fortalecer la adquisición de equipos para mejorar la salud de nuestra población, para restituir el derecho que tiene nuestra población a una salud gratuita y de calidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Somos beneficiados en el municipio de Acoyapa con el recibimiento de este equipamiento y le damos gracias a nuestro buen gobierno, ¿verdad? Con estos equipamientos, porque esto nos va a venir a mejorar nuestro sistema de salud. De tal manera que agradecemos la buena gestión del Ministerio de Salud, la buena gestión del comandante Daniel que siempre está pendiente de todas las necesidades de nuestro pueblo. En Chontales, María Ocideor, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.